Nos visita hoy en el piso Marco Núñez, él es referente de Villa Gaucho y tiene una invitación muy especial para hacernos. Marco, ¿cómo estás? Hola, Marco. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación también. Para poder esto compartir con toda la gente lo que se viene este fin de semana, que la verdad es la fiesta eterna, la de nunca terminar, la del carnaval. A ver, a ver, nosotros leíamos carnaval, digo, con el frío que hace. No vas a apretar el pomo con esa temperatura, por favor. ¿Cómo es esto? Creo que el calor va por dentro. Este domingo 8 festejamos el cuarto carnaval barrial en Villa Gaucho y veníamos a hacer esto, a hacer la invitación. A pesar del frío y a pesar de que no es la fecha del carnaval, nosotros seguimos festejando y seguimos apostando esto a la cultura popular y este domingo va de nuevo a explotar Villa Gaucho porque se viene una jornada alucinante, gratuita y de muchísimos grupos, cierre musical, participación de muchos artistas de la ciudad también. A ver, despacito, vamos con las actividades despacitas. A qué hora arranca, a qué hora la gente conoce las propuestas. Ok, arranca este domingo a las 3 de la tarde en Caseros y Lavardén, es el arranque, de ahí se desfile una cuadra hasta Lester y Lavardén donde va a estar montado el escenario y la feria, porque va a haber unos feriantes también ahí exponiendo. Va a haber 13 grupos carnavaleros participando, muchos grupos que capaz que no estuvieron en el carnaval de acá de Tandil que se suman ahora, nuevos grupos también a hacer latir esos parches. Va a estar cerrando Nicolás Olivera metiéndole cumbia para hacer bailar a toda la barriada y también la participación de Steven Orsini que va a estar cantando unos temas ahí para... Que se ha crecido, ya está. Tremendo, ya está. Ya está, ya cambió el pibe, pero bueno, siguen teniendo todos los grupos y los adoquines fulano de tal. Tenemos esto capaz, las ganas de compartir y seguir siendo la fiesta popular que es el carnaval y por más que tenga la fecha en el calendario, nosotros rompemos con eso porque nos queda... Están rompiendo moldes, están rompiendo moldes. Y sí, si no rompemos moldes quedamos encasillados y estamos en la lona, creo yo. Está muy bien. Marco, ¿qué los motiva a realizar esto, a estar... Bueno, porque a ver, cada uno tiene que salir, ¿no? De su rutina, de su trabajo, tiene que estar siempre, bueno, fijándose la logística. O sea, hay que ponerle mucha, mucha hora, hombre, a todo esto. ¿Qué los motiva? ¿Qué nos motiva esto? El terminar el carnaval y quedar todos remanijas con las ganas de seguir tocando, de seguir haciendo, viendo el resultado del Villagaucho Rock también, toda esa movida. Fue muy bien ahí. Fantástico. La verdad que estuvo alucinante, miles de personas acompañaron y esas cosas nos motivan, nos motivan que la Universidad Barrial de Villagirre apoye esta movida, que Pajarito de la Calle apoye la movida, que la Escuela 32, Jardín San Francisco, el Cherry... Y contanos, Marcos, todo ese dinero que se juntó, ¿cómo se distribuyó en las distintas instituciones? No, lo que se juntó para el Villagaucho fueron alimentos, no se juntó dinero, se juntaron alimentos y se distribuyeron entre los comedores que hay en toda la zona, llevamos a Villahirre, en Palermo, Villagaucho, a Cachacena también, o sea, distribuimos en muchísimos lugares los alimentos y siempre se hace eso, es gratuito y solamente se pide la colaboración de un alimento, en este caso el carnaval no pedimos la colaboración, pero si quieren se va para colaborar, siempre es bueno. Claro, bienvenido. Claro, es gratuito y lo que nos motiva esto, las ganas de los vecinos de participar, tanto sea una organización, de una institución o no, las ganas de participar y formar parte de esto, que dignifica y llena de tanta identidad cultural a la movida, a toda la barriada de Villagaucho, porque el domingo lo van a ver, que están todos los vecinos afuera, sacan la silla, se llena el barrio, vuelvan a latir los tambores y tenemos esa sensación de poder volver a quemar el espíritu y sacar todo lo malo para que entre todo lo bueno y poder compartirlo entre todos, el trabajo que venimos haciendo hace 14 años con los adoquines, que es esto, el amor a la fiesta popular que realmente es el carnaval, la única que nos queda. ¿Cuántos grupos hay preparándose en los bailes, en la coreo, en los tambores? En total más o menos van a estar participando 350 personas como artistas y hay 13 grupos carnavaleros, Steven Orsini que va a estar en el medio del carnaval haciendo unos temas y el cierre espectacular de Nico Oliveira que le va a poner toda la garra, así que cientos de personas participando para brindar el espectáculo a otras cientos de personas que se van a acercar a Caseros y Labardén con toda la familia, esto es bueno recalcarlo, la invitación es para toda la familia porque es un encuentro de amor y de buena onda. Sí, a la tarde, arranca a la tarde. Tal cual, sí, tempranito, a las 3 de la tarde arrancamos puntual porque no queremos que nos agarre la noche y que se vaya la gente, queremos que se queden a bailar unas cumbias, por eso arrancamos bien tempranito y todos los grupos predispuestos a esto, a meterle la garra, la invitación y carnaval toda la vida. Ahí está. Marco, digo, y más allá de, bueno, como referente del barrio que mucha gente, muchos vecinos te comentarán, bueno, lo que sucede, ¿cómo está el barrio? Esto de esta posibilidad de llevarles también a ustedes un poco de alegría, ¿no? En un momento donde los trabajadores también están pasando complicado. ¿Qué es lo que a vos te refieren? Y sí, la verdad, la inseguridad, por primera instancia, creo que en la mayoría de los barrios, el tema del consumo problemático que se genera en los barrios, la falta de política a nivel municipal, por lo menos para afrontar esa situación, hay diferentes instituciones que se encargan de esos temas, pero nunca alcanza porque realmente hay miles de problemáticas. En el barrio, usted, vos que estás con los chicos jóvenes, ¿notás eso? Sí, sí, por supuesto. Que ha aumentado el consumo. Sí, por supuesto. Y lo peor de todo, la vista gorda de muchísimas personas, porque uno, siendo parte del vecino, te enterás de todas las cosas que pasan y vos decís, che, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Nosotros lo sabemos y no se puede hacer nada. Bueno, la problemática está, no solamente en Villagaucho, están todos los barrios, y creo porque nadie toma el toro por las astas realmente. ¿Y a dónde se derivan los chicos que realmente, bueno, por ahí las familias piden ayuda? ¿A dónde van derivados de Villagaucho? No, no hay derivación. Lo que está poniendo está Viento de Libertad articulando en Villahirre, que es una institución que no actúa sobre la sustancia en sí, sino sobre la problemática de la persona, el contexto con el cual vive, y afronta una solución que no es de libro, que eso me parece importantísimo. Las cosas, muchas cosas caducaron, y seguir tratando al problema del consumo a través del libro o manuales nunca va a dar resultado, y lo que se propone de Viento de Libertad, y también desde el CPA, porque hay muchas propuestas abiertas para este tipo de problemática, como que lo ven desde otro lado, ¿viste? Viento de Libertad creo que es uno de los puntos espectaculares como para poder acercarse y tener esto, herramientas para poder pasar esta situación de consumo, tanto para el que está consumiendo como para los familiares también, porque a veces se vuelve medio complicado el acompañamiento. Bueno, están todas las oportunidades desde esos lugares, y esos lugares yo siempre vuelvo al mismo. Se trata de ver de otra manera porque se conoce el terreno en que se está trabajando, y eso me parece importante. Marco, ustedes un poco con la tarea que llevaban adelante, que bueno, recuerdo antes tenían el limache allí, convocaban a muchos chicos como para, bueno, darles un interés, algo en que participar, sentirse parte, tener un compromiso. Hoy todos esos chicos y esa barriada, ¿dónde se junta? Como para evitar esto, ¿no? No hay un punto, un lugar de encuentro, no hay un lugar de pertenencia para la gente del barrio. Nosotros estamos tratando de poder hacer los ensayos y toda la movida en la placita, pero no es lo mismo, ¿viste? Cuando te divide y triunfarás, es lo que dicen, y creo que eso es lo que se logró en el barrio, en cuestión de pertenencia del lugar, no de sentimiento, ni de nada, las ganas de poder seguir bancando una lucha, que es por eso, por el espacio que no tenemos. No hay un lugar de encuentro, tratamos con la Murga de generar esto, como la invitación para el domingo, el Villagaucho, la carrera, los ensayos que hacemos, invitar a todos para que desde ahí se genere un lugar de pertenencia, un lugar capaz de poder ser la placita o la misma calle, ¿no? Marco, y cuando ven que los chicos, bueno, participan de un grupo y a lo mejor han ingresado en esto de consumir, ¿el grupo los ayuda? ¿Ustedes buscan ayuda? ¿Los detectan o no es fácil de detectar? Sí, sí es fácil de detectarlo, por supuesto. No es fácil de detectarlo cuando vos no tenés la realidad ahí, cuando solamente la tocas de oído, ¿entendés? Ahí es difícil. Pero si no lo identificáis, sí, pedimos ayuda, muchas veces las ayudas, o sea, esto mismo, reitero, capaz de Viento de Libertad, por el hecho de que es el único lugar o el CPA capaz con Lucho. Ustedes llaman y les responden. Claro, o te brindan una herramienta para poder sortear una situación difícil, ¿entendés? Que es cotidiano en el barrio, ¿entendés? En el barrio y creo en todos lados. Hay muchísimo consumo y hay mucha vista para un costado. No hay ganas de solucionar. Porque vuelvo a lo mismo, como vecinos sabemos dónde está el que lo vende, dónde están todos los tranzas del barrio y nadie hace nada. Y eso es un problema. Ahí apuntaba mi pregunta, porque estuvimos hablando mucho de, bueno, de la demanda, pero falta hablar de eso, ¿no? Tal cual, por supuesto. De la oferta. ¿Los vecinos denuncian dónde? ¿Van a la policía? No, lo que pasa es que... Con un fiscal, el fiscal, o sea, no se puede hacer nada. Las leyes complican la historia, ¿entendés? Porque todos los vecinos saben, pero qué van a ir a denunciar, ¿entendés? Y después no sabés si va a haber algún tipo de venganza, alguna situación que nadie se quiera arriesgar. Porque era el divino botón, ese es el tema. Era el divino botón porque hay que cambiar las políticas. Por lo menos las políticas de la problemática del consumo. Tiene que haber gente capacitada. Mirá, hace poco pasó esto de que en un municipio, bueno, entregaron un flyer en Morón, donde si vas a tomar, toma esto, con no sé qué... O sea, como incitando. Vos no estás para nada de acuerdo. No, no para nada. Aunque hay que tener en cuenta que este sistema que se implementó en la Municipalidad de Morón se utilizó en los países de Europa para reducir el riesgo y dicen que lo redujeron. Para mí no es conveniente. Sí, le faltan algunas patas. Claro, por supuesto. Toman un pedacito nada más de la situación. Claro, y aparte de eso que hay que tener en cuenta que nos falta muchísima educación para poder entender ese tipo de mensaje, ¿entendés? No lo vamos a poder entender. Ya daban, por supuesto, de que todos eran consumidores. Claro, es lo mismo cuando dicen, si tomás alcohol no conduzcas, es lo mismo. No te están diciendo, dejá de tomar alcohol, no. Si tomás alcohol no conduzcas, ellos quisieron hacer lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros es muy choqueante porque estamos muy atrás de poder entender el consumo. Así que imaginate estas tácticas que tienen, que para mí tampoco no fue lo correcto, sin lugar a duda. Pero hay estudios que dicen que baja el riesgo de consumo con este tipo de mensajes. Para mí no, porque se naturaliza el consumo. Claro, claro. Y ese es un problema. Ese es un gran problema. Y se hace masivo. En el barrio todos saben. Y si no hay acciones desde lo legal, desde las leyes, es como que todo continúa. Tal cual, tal cual. Es así. Y lamentablemente se ve en diferentes edades y cada vez más tempranas las edades. Y eso es un garrón, ¿viste? Vivirlo. Pero bueno, creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Y lo importante es no hacerse los caretas en estas situaciones, ni tener tantos tapujos cuando tenemos que hablar de las drogas, porque realmente están. Y lo mejor de esto es, vuelvo a lo mismo, tomar el toro por la asta, pero con capacidad de poder revertir la situación y el contexto que vive una persona que está en una situación de consumo. Seguro. Y no todas son drogas ilícitas, porque el mayor consumo en los adolescentes se da con el alcohol. Tal cual. No, que se puede conseguir absolutamente en cualquier lado. Sí, sí, tal cual. Todo muy naturalizado está. Todo esto, así como en muchos lugares, bueno, se arman cuestiones de deporte, acá participando de la murga con los grupos, ustedes también dan como un marco de contención. Sí, nosotros creemos, inconscientemente lo estamos haciendo, estamos cubriendo algo que el Estado no está haciendo, que es esto, la contención, generar cultura en el barrio, poder aprender un poco de música, brindar algún taller, un encuentro, un festival. Lo hacemos, pero desde el corazón realmente. Claro, ¿con ustedes quién les paga? No, nadie, nadie. Nosotros no nos paga nadie, nadie. Todo lo que ponemos, lo ponemos de corazón. Hasta inclusive la carrera de Ramón Bedoya es una carrera que se paga una inscripción, pero toda la inscripción. La volcamos a los corredores, a la organización. O sea, nunca, nunca en la vida nos quedó un peso. Ojalá algún día nos quede alguna ganancia para comprar un instrumento, alguna movilidad, pero nunca nos quedó. Todo es de corazón y yo voy a eso. Cuando vos tenés sentimiento por lo que hacés, no hay plata que valga. No hay plata que valga. Nosotros venimos hace 14 años bancando realmente lo que nos identifica, que es la cultura del barrio, ver al vecino que se suma, al vecino que no se sumaba, que ahora está formando parte. Esas cosas dignifican muchísimo más que cualquier dinero. Seguro. Marco, por último, entonces, vamos a repetir esta invitación que viniste a hacernos para el próximo domingo. A partir de qué hora y hasta cuándo, hasta que las velas no ardan. Tiene un límite eso. A partir de las 15 horas, este domingo 8 de mayo, los esperamos a todos en Caseros y Labardén, donde se va a desarrollar el cuarto carnaval barrial con 13 grupos carnavaleros participando. Steven Orsini haciendo una participación musical. El cierre de Nicolás Olivera y toda la calidez de los chicos de nave que van a estar poniendo sus puestos de artesanos también y otros feriantes más que se van a acercar. Y en las instituciones del barrio hacemos abierta la invitación para que no falte ninguna familia y que se acerque a conocer el trabajo de todos los murgueros. Ahí está. Marco, muchísimas gracias. Que tengan buena jornada. Gracias. Marco Núñez, referente de Villa Gaucho, bueno, trayéndonos esta invitación aquí al piso de Informadísimas.